A nuestros televidentes y seguidores de redes sociales Les doy la bienvenida nuevamente a este espacio de Hágale Pues Hoy desde un espacio muy bonito, tiene muchos colores, muchas cositas Yo la verdad, televidentes, no me imaginé que iba a estar como en este espacio Aprendiendo lo que voy a aprender el día de hoy Me encuentro con María Pulgarín María, bienvenida a este espacio de Hágale Pues Cuéntame, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Muchas gracias, no, pues muchas gracias a ustedes por estar acá No, súper bien, vamos súper bien Bueno María, eso está muy bien Hoy tenemos entonces un programa bastante agradable Como les decía, nunca creí que lo iba a grabar Pero aquí estamos aprendiendo porque acá se aprende de todo Ya saben, televidentes, a ustedes les interesa como este tema de las uñas De cómo se hacen o me las quiero hacer Quédense en este programa porque van a aprender bastante Listo También queremos agradecer entonces a nuestra modelo Stephanie Zapata que también nos acompaña el día de hoy Y bueno María, yo quiero que usted me hable un boquitico acerca Como de todos esos títulos que tiene usted ahí en la pared Tan chéveres, de qué se trata Eso cómo se come, cómo empieza A aprender precisamente como esto de las uñas No, pues yo pienso Alejandro que lo principal es enfocarse a uno Después de que uno se enfoque y se decida ya Porque así fui yo, yo empecé con el semi O sea, me tardé mucho en empezar porque sentía como miedo Uno siempre tiene miedo de empezar en algo o de emprender Y cuando hice el semi No, pues los otros ya se vinieron seguiditos Los otros estudios Y yo creo que uno no deja de aprender en esto Yo creo que todos los días, todos los días Todos los días hay algo nuevo y se aprende En esto todos los días se aprende Y como en esto todos los días O sea, entre más días Más cosas nuevas sacan Entonces uno dice, bueno, tengo tal estudio Pero entonces no tengo tal Me voy a ir a hacerlo Pues si uno le tiene amor a lo que hace La idea es seguir y avanzar y avanzar y así Yo por ejemplo, si yo por ejemplo Lo relaciono mucho con el tema de la barbería Que por ejemplo, dicen que el psicólogo de los hombres Es el barbero porque el teen, que la motiladita El barbero no deja de aprender En este caso pues las mujeres las uñas Que tampoco dejan de aprender María, ¿usted hace cuánto se dedica a esto? Más o menos Ya va a ser dos años y medio ¿Y de esto vive de alguna manera? Porque pues es lo que le genera como los ingresos Sí, en cierta parte pues yo tengo a mi esposo Y los dos como que Equilibran esos gastos Sí, más que todo Pero yo le colaboro mucho Claro, eso es una ayuda muy grande Que servicios, cositas por ahí Y gastos para mí principalmente también Porque eso es una ayuda muy grande Ser autónomos en cuanto a economía Las cositas que uno va necesitando y todo eso Bueno, María Pues tengo entendido que todas estas cosas Que vemos el día de hoy acá Todos esos ¿Cómo se llaman? Esmaltes Esmaltes y todo eso Eso es como costosito, ¿cierto? Entonces como que empezar al principio Bueno, una inversióncita Pero también se ve como en los resultados Porque esto es un arte también, ¿cierto? Sí Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Cuénteme Bueno, el día de hoy le voy a enseñar a hacer Un esmaltado semipermanente ¿Esmaltado semipermanente? ¿Eso qué es? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que está el tradicional Que es el que ha estado desde muchos años atrás Que es de brochita y chavo Es el normalito Porque ya a los 15 días De 8 días Ya está pues como cierto Desgastadito Despintado por partes y todo eso Y este sí debe durar entre La garantía pues que sea de 20 días Pero este esmaltado dura mucho Es muy bueno Pero eso dice semipermanente Por lo que dura hasta un mes Bueno, María, gale pues entonces Hagámosle pues Bueno, entonces uno como empieza Entonces llegó la clienta a ti Principalmente Yo soy el super, ¿cómo se le dice? Al manicurista o qué? Eh, sí Sí, está bien No sé si la palabra manicurista es esta Bueno, pero entonces ya, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empieza uno? Eh, desinfectando Por ejemplo, aquí vemos una mano Que no tiene nada Al corcito ¿O qué tiene esta mano? No, acá tiene, por ejemplo En este edito tiene una presón Que esto es otra clase de sistema, ¿cierto? No es semipermanente, es uno Presón es otro No es como postiza, no Es como otro material Es algo como si fuera una uñita postiza Pues porque así le dicen todas Pero esto también dura muchísimo Y no es una postiza Es también en gel Ah, ok Como los esmaltes semipermanentes Listo, muy bien Bueno, y estas uñitas Están ya limpias Limpias, ya preparaditas para Tin, tin, tin No, ya entonces le desinfecté un poquito Entonces ya lo primero que vamos a hacer Es limar Para darle pues como la forma que ella quiere Ya uno le pregunta Si la quiere cuadradita Redondita ¿Cierto? ¿Cómo la quiere? ¿Por qué tanta lima? ¿Eso en qué varía o en qué cambia? Eso varía porque es que hay unas que son de gramaje más alto Para los sistemas artificiales como acrílico Yo lo relaciono como una lija Como una lija Porque está que la 120 Perdón Yo le digo la 1200 Sí Es como eso Sí Es como lo mismo pero en lima Sí Si no que son de gramaje más áspero Para el acrílico La más áspera son para el acrílico Ah, ya Ya de resto Por ejemplo se dice que el semi se prepara con la La costumbre que tienen Tienen puesto Ahí tenía yo Es la 240 La 240 Que es la menos Vea la ICB La menos Como carrascosa Sí, vea Es que Lo que pasa es que con el semi La cuestión del semi Es solo quitar el brillo de la uña No hay que abrir tanta porosidad como con el acrílico Sí Porque con el acrílico Si hay que dejar la uña muy áspera Muy Para que pegue Abrir mucho Eso Canal de adherencia Para que el pegue mucho más Se diera mucho más a la uña Bueno Pero con el semi Es solo quitar ese Ese brillito Bueno Entonces aquí vamos a hacer cuadratura Hagamos la cuadradita ¿Cierto? Listo Cuadradita Entonces se sabe que la limita debe de ir derecha Derechita Ya por los lados también Pues obviamente le Le lima uno Listo Porque acá no hubo que recortar Porque muchas veces llegan con largo Entonces ya no los recorta Las preguntas que el largor quiere Entonces Bueno ya luego de esto Aplicamos remodor de cutícula Pero entonces ahí ya Ya está lima Hay que seguirle limando ¿O qué? ¿O dónde? Sí, pero enseguida Porque ya la preparación de la uña encima Es con la otra Listo Con la que yo le cuento Que es la spongy Entonces Por ejemplo Si yo quiero aquí limar un poquito Porque yo también quiero como ensayarme Ah, no ¿Con cuál? ¿Con esta? Sí A ver pues Un poquito más atrás Para que los televidentes vean Este es Tim Derechito Derechito En este caso No se ha gustado a la clienta La clienta quiere Supongamos que quiere derechito Pues yo me limo las mías Pero las de otra persona Como que nunca lo había hecho Eso Lo importante es que esté derechita Que usted sepa que está limando derecho Pues yo creo que sí Sí ¿Cómo lo ve? Más o menos Sí No me la asuste No me la asuste Listo No me queda torcida ni nada Un tricito de pa' un ladito Pero Pa' acá, ¿cierto? Sí Entonces usted quinta Que eso va a quedar una belleza Pero y mira Ah, yo veo Yo creo que ahí queda como bien Sí, ahí está ¿Le hago así como para Ok o no? No, con Esas con estas Ya para Vamos Como para quitar el El Dime, lo saco por acá El algodón Porque mientras eso Vamos relojando la otra cutícula A ver cómo nos va entonces Por acá Lo que es más Como para quitarle Lo que le queda por ahí por encima Ajá Listo Y es como suavecito Toda planita Sí, igual cuando uno es malta Ya uno al último Sella Uno lima Y quita todos esos bordecitos Que quedan ahí Bueno, entonces acá Le vamos a A aplicar un algodoncito Con remover de cutícula Para que le remueva más fácil Ay, ay, ay Sea más fácil Para removerla Porque muchas veces Uno lo hace en seco O por ejemplo Yo cuando empecé Lo hacía con remover de cutícula Como muy suavecito No remueva No la andaban casi Y le dificulta mucho Uno la retirada de la cutícula Cambio ya con esto La cutícula sale De que uno tenga un buen Corta cutícula Esa cutícula sale Es como la parte dolorosa Del proceso ¿O qué? Porque pues cuando Yo por ejemplo Dicen cuando también Como que tienen Que la arregladita Que la cutícula Y eso es como lo duro Porque es que empiezan Y ya Pues a muchas Se aparecen cortando carne Porque eso es como Que venga pues Venga pues y los vea Con eso ya aquí Hasta con sangrecita Y a veces sí Cortan mucho Pues yo sí he sido muy Pues la verdad No se me dificultó mucho Como eso No Desde que yo compré El buen corta cutícula Porque es que hay Dependiendo de lo que uno compre Ya Yo me he defendido súper fácil Por ejemplo Si hay una televidente Mujer que nos esté viendo Que quiera dedicarse A esto ¿Qué cortador de cutícula Le podemos recomendar? Yo no sé Yo hasta ahora Lo único que digo Es de Stalex Eso es que hay una marca De Organic De la marca Organic Pero es una marca Que se llama Stalex Que es como todo Lo de la herramienta Lo para la Si me entiende Como el puncher El corta cutícula Para desenterrar Todo eso es Stalex A mí me gustan mucho Esas herramientas Porque son muy muy buenas María bueno Entonces aquí seguimos Con el proceso Le puse este algodoncito Más o menos Cuánto se deja el algodón Para que hablan De la cutícula Es algodoncito Cinco minutos Ah muy poquito Podemos ir preparando Acá entonces Hoy le voy a enseñar Principalmente semipermanente Listo Y luego Presón Yo como que no sé Que cuál es cuál Pero hágale Que yo ahí Le voy entendiendo Lo que pasa es que cuando se monta Presón Que es el otro sistema No se remueve ahí mismo Se remueve después De que la uña ya está pegando Porque se hace un tipo de manicura Que se llama manicura express Con el drill Con este Usted me dice No hombre señor Yo más o menos Como que le voy a Ah sí Sí Entonces ya acá Se mete la puntita Que es la flama Se llama flama Que es muy pulidita Para la cutícula Para abrir el bolsillito Y ya uno corta Ay hijo de madre Pero igualmente Sí hay que remojar También con el algodoncito Pues si uno lo desea Y hay tiempo Cierto Hoy como no Pues como estamos Pues trabajando Como a fondo Entonces podemos Hacerle solo con esta Y ya Y usted de pronto A lo largo Como de este proceso De estar arreglando uñitas De pronto Llegó a alguna clienta Con enfermedades de uña O que usted conozca Ve Esto le puedo recomendar O qué enfermedad ¿Cuál es como la más común? Porque pues mi tía Mi tía arreglaba uñas también Era pues como que le sucedía Constantemente Mucho con hongo Más que todo Con hongo ¿Qué tipo de hongo? Está el que es Yo lo defino Es por color Está el blanco Uno que es muy oscuro Que es negro Que es como el más bravo De combatir Es más difícil Yo hago el tratamiento Sí Y yo creería Que el oscuro Es más difícil de combatir Se demora más Para uno curarlo Más complicado de salir Sí Y presentes Uno como evita eso De pronto también Al momento de uno Arreglarse Las uñas Yo siento que También la persona Que las arregla Porque es que Si usted van Y le quitan el hongo Usted sabe que el cliente Le quitó el honguito Y fue Lo guardó Y fue con ese mismo artefacto Y le arregló la uña A la otra Ahí se lo pegó ¿O cómo es eso? ¿Cómo se maneja eso? Hay que esterilizar Hay que esterilizar la herramienta Siempre Sí Si no que es que el hongo El hongo se produce Por humedad Por humedad Por poca sepsia En las uñas Hay personas que No se las hacen muy seguido Y tampoco se le meten Una limita Un palito Para sacarse El hongrecito El sudor Todo eso ¿Cierto? Eso causa el hongo La humedad del zapato Personas que utilizan mucho té En todo el tiempo También La humedad De eso Causa mucho Y otras veces Claro Lo contagian Por medio de la herramienta Por eso Uno debe siempre Esterilizar la herramienta Y saber dónde va a ir Arreglar las uñas Bueno Entonces digamos Entonces Ya tenemos la uñita ¿Aquí qué estamos haciendo? Para la presón Sí Entonces acá estamos Limando con la misma esponja Porque la idea de Como es también gel Prácticamente la presón O sea Las presón deben de ser Para quedar buenas Y para que duren Deben de ser 100% gel Que de eso Son los semantes Del semipermanente Entonces como es Un mismo producto Se lima Se prepara la uña encima Con la misma lima Que se prepara para el semi O sea que cada color Es como un gel Un gel de Pues de diferentes Son gel Y de diferentes colores Y las uñas Son de lo mismo Las que vamos Las presón Listo Entonces Viendo como Entonces acá estamos Ya retiramos El brillito Ahí que está haciendo Como Abriendo como Los poritos Lo que le dije a usted Yo por ejemplo Aquí cual le puedo hacer A esta o qué O ya está hecho a esta No Ahí hay que limarle también Ah listo Ah yo le doy limarle Limarle Dale la cuadratura Yo se la preparo Por cualquier lado No se asuste de clienta Que eso va a quedar Una belleza Yo retiro Por acá Es gasito No no es brusquito Pero ahí no aprendí No es que eso Eso de primera vez Eso es una cosa impresionante Da como nervios O sea me da más nervios Como se sienta ella Eso Yo no se le olvide Hasta lo que está haciendo Pero bueno No pero está súper bien Ya vean Ya le sacó la cuadratura Por al menos En el bote libre Y ya solo queda Como por los laditos Ah si aquí Estoy viendo como un cachito Como acá si Y acá Eso Así como le mostré ahorita Si le duele me dice Ay espere que me No le duele No es que es como Medio medio ahí Como para que le dé La cuadraturita ya Ahí ok Si ya Listo Mira si quiere Si tiene que pulir Pule Si porque ella debe De quedar mucho más Corta Porque como vamos a montar Sistema Pues postiza Por decirlo así No va a ser semi normal Entonces hay que recortar Siempre que se monta Otro sistema así Como artificial Se lima la uña Lo más cortica Que se puede Listo Ya ahí está Liza que bonita Ya entonces ya Con el synergy Con un limpiador Retiramos el polvillo Y preparamos con Bueno pero entonces Nos estamos perdiendo Porque hay que Enseñarle primero El semi Que es lo básico Entonces seguimos aquí Empecemos aquí nuevamente Esa para que tenía Lenguón con lo de la cutícula Ajá Entonces ya acá Vamos a la cortada De la cutícula Empujamos con el puncher Muy cuidadosamente Uy no me da como un dolor No Desde que uno le haga Suavecito No pasa nada Porque si uno se le da Mucho la fuerza Pues si Te la termina Forreando Ya con el corta cutícula Ya está listo para cortar Ya está lista para cortar Listo Ay no Esa parte es como La hora Y por eso como que Es que no es muy doy Para eso Sí es que es como Cuando uno empieza Que uno empieza Y uno para cortar La primera cutícula Uno le tiembla todo Listo Ajá Pero ella como que No tiene casi No sé si fue que Se la retiró O no le sale casi Yo como que estoy callada Porque es que estoy Como concentrada Viendo que lo que ya está haciendo Claro Bueno Entonces ya acá Utilizamos este Que se llama Balanceador de pH Balanceador de pH Sí Porque la uña Generalmente tiene una grasita Ajá Y hay unas que tienen Más que otras Entonces con este balanceador Duran mucho más Los sistemas Vea yo no sabía Porque esto lo que hace Esto lo que hace Es limpiarla Deshidratarla Vea Ajá Ve que interesante Ya ella queda Ya se seca Se quita Y la uña queda Muy muy limpia De esa grasita Que yo le digo Bueno Ya luego Seguimos con este Que este es el El protein bone Este es el adherente Como le digo yo Alejandro Si usted no aplica esto La uña se puede caer Al otro día Pero la uña Pues el esmalte Ah listo Ya es usted El esmalte El esmaltado que se le hace Al otro día A los dos días Él se cae entero Porque este es pegajosito Este lo que hace Es que el gel Se adhiera mucho a la uña Entonces sin este No podemos trabajar sin esto Pues cualquier protein bone Pero que sea Para adherir bien el esmalte Muy bien listo Sigamos entonces Bueno entonces seguimos Ya acá seguimos Con la base Que es la que va La que protege Del esmalte como tal Listo Esta es la base Que va bajo del esmalte Bueno vamos a hacer Un francés Para que no se nos extienda Mucho Cierto Para poder hacer El otro El de la presión Hágale pues Bueno Esto si logra ver De ahí cierto Si si estoy viendo muy bien Bueno entonces La idea de esto Es coger muy poca cantidad Porque La idea es Aplicarle solo un poquito Como para que proteja Del esmalte como tal El gel Y no mucha cantidad Porque entonces Se nos riega por los lados Ya ahí está Y Un Pues algo Del semipermanente No se puede tocar Para nada la cutícula Ni los laterales No se pueden tocar Porque entonces Hay desprendimiento Se empieza a levantar En esta zona Y ya acá Es donde vamos a ir A secar A secar Si Entonces con una lamparita Ajá con la lamparita Porque este no es tradicional Este es semipermanente Entonces hay que secarlo En la lamparita Listo Y lo vamos a secar A 60 60 ¿Cómo es que 60? Lo que pasa es que El Pues la lámpara Tiene 60 30 10 10 Es como que Procurar un poquito Sí, claro Vean Es una lamparita Muy chévere Y eso es como Bueno, sí Ahí ven Es como el tiempo ¿Cierto? Sí, el tiempo De secado Porque todos No se secan Lo mismo Pues este Está por debajo Estos dicen que Que 30 metas Sí Listo Que 30 Pero yo Diario lo sé con 60 Para estar como más segura Bueno, entonces a mirar Cómo termina esta parte Del proceso Y ya regresamos Entonces para que Sigamos viendo Cómo lo haría yo Realmente A ver si me queda bien Listo Bueno, es que esto Es un proceso Más bien larguito Pero entonces Aquí estamos viendo Cómo va culminando Cómo va terminando Que esto es como Más o menos la mitad Entonces recordemos rápidamente Lo que le hicimos a ella Le aplicamos la base Lámpara Y ya quedó fuego Ya quedó seco Ya quedó listo Para esmaltar Ya el diseño Que ella quiere Entonces que es lo que Lo que vamos a hacer hoy Cuénteme clienta ¿Qué deseamos? Una florecita ¿Qué le quiere que le haga? Bueno, entonces ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a realizar un francés Un francés Que es con el traslúcido Y el blanco Entonces vamos a iniciar Aplicando el traslúcido Listo Yo la veo como muy contenta Con intestín Destapo Escurro ¿Cierto? Lo pongo Me va diciendo Cómo lo voy haciendo Entonces ya Con el dedito Como si fuera Un barniz normal Sí, normal Pero recuerde lo que le dije No tocar zona de cutícula Ay no, espera Que me hagan Si quiere Si se siente mejor Limpiándola otro poquito Lo hace ¿Limpiándola? Sí, o sea Venga, mira Venga, yo le muestro acá mejor Como quitándole Un poquito Más exceso De exceso Ah, listo Entonces ya le hace Por el que está debajo Sin mucha cutícula Sin acercarse mucho Pero si Si quieres yo le hago la mitad Y usted hace la otra mitad Pero yo miro como me va aquí En esta ¿Cómo me ve? Muy bien Sigo entonces ¿Va bien? Sí Como para que otro poco Yo la merezqué a ella Dios mi bendito Esa mujer me va a esperar Ya, ahí quedó bien Retoque Yo termino, sí Vea, entonces acá Ya se va con poquito Tanto producto Más hacia la cutícula Pero creo que se le estaba regando un poquito en el lateral Listo Pero obviamente antes mucho cuento Porque Alejandro nunca había Cierto ¿Cómo que no? No me voy a quedar mal con los televidentes Sí, se había llegado a ser un O sea, no No, pero pues Las ollas O sea, yo mismo como que Tienen la casa Que el de hombre Ahí venden como un barniz para hombre Que huele hasta rico Y uno Tin, tin, tin No, como que ahí No me voy a salir No me voy a salir No, claro Es más diferente Uno mismo, ¿cierto? Ah, pero es el palito para limpiar Sí Entonces ya con este palito De naranjo Quitamos el exceso Y ahora sí Entonces a lámpara Listo 60 también 60 segundos Sí Listo Vamos a hacer una flor muy linda Vamos a esperar entonces O sea, que esto salga Bueno, entonces la vamos a hacer Con el punzor, ¿cierto? Porque el pincel Obviamente no pude mostrarle Entonces usted O como se sienta capaz de Con el puntero Vea, les quiero hacer mención Tiempo atrás hicimos un programa Haciendo mandalas Que fue con un artefacto así parecido Si se perdió el programa Ya sabe que en YouTube Como Arroba Upanandes Lo puede encontrar Se lo puede disfrutar Y ahí ve también Como trabajamos con esto Haciendo mandalas en unas piedras Y bueno, entonces Esperemos los 60 segunditos Y hacemos la florecita Entonces como recomendación ¿Qué? La delgada, la grosecita Con este le hacemos El del centro Y con el más grande Entonces hacemos La flor Los pétalos En este caso toca con este Por lo que decía Ya usted mira como la Ah, hagamos bolitas pues Hagamos bolitas Es que Está como más sencillo hacer bolitas Que ponernos a hacer Florecita Sí, porque con el pincel Es más pulido Más para una persona Que sabe ya como Si me entiende Como si apenas Le estamos enseñando Entonces es mejor O si quiere No le medimos con el pincel No, no Vamos a la segura Más bien que ya estamos Ya me está mirando Como feo listo Entonces primero Primero cojo esto El pequeño Ah, pero recuerde Que no lo íbamos a hacer Con el blanco Yo era mostrando Ah, era como el ensayis Ah, yo lo limpio acá Listo Ah, con brillante y pito Entonces ya con este Tomamos el puntico Y ya lo pone ahí ¿En toda la mitad? En una esquinita En una esquinita Por ejemplo en esa esquinita Yo miro por acá Tiene Entonces está como un poquito ¿Sabe en algo? Sí, eso y bien Sino que también creo Que los televidentes vean Eso, claro Listo Ahí está el punto Entonces lo secamos Ah, no Le creo que fue muy lindo Estefanny Lo secamos porque en este Ahí está 30, ¿cierto? O sea que cada cosita Es un secado Sí En el semipermanente Es así Cada cosita Alámbra Cada puntico Alámbra En este caso Nos quedamos como sin hacer nada Por lo que es solo Una oñita Pero cuando es en las dos Pues que uno está trabajando Mientras seca una Trabajando la otra Ah, ya Sí, por eso es como que Uno ve que siempre Están trabajando y trabajando Sí Por lo que es secar Cada cosita Porque no es como este Que aplicó Y siga decorando Y si se equivocó Pues quite todo Esa es la otra Ventaja del semipermanente Que uno puede Si se equivoca No puede borrar Antes de secar No, Estefanny Que le quedó muy bonito Entonces, ¿qué sigue? Bueno, siguen los pétalos ¿Con el blanco? Con el blanco Y con la Y con esta que salió Sí Entonces, ¿cómo hago? Venga, se llamo aquí Entonces, tomo producto Y hago como un pétalito O un puntico Va como bien No, no Con miedo Bien Sí, va bien Más producto Ahora esta esquina Me da como miedo No, hágale que está Súper bien Bueno Ahí me torce un poquito Sí, pero No, no le echemos más No Ya está muy cargadito Entonces, dejémoslo así Como está ahí Listo Ay, no Yo temblé ahí Espere No, pero ya Ya está listo ¿Ahí qué pasó? Ay, quedaron cuatro Porque el otro Y son tres Yo creo que a mí Se me escapó decirle eso Casi siempre que son Con el punzor Es solo cinco Cinco pétalitos Porque uno con el pincel Sí puede hacer muchos más Vaya pesa esa lámpara Que su la cara es pero linda La tiene que lucir Oh, pues Bueno, y ya luego de eso Aplicamos el top coat El finalizador Que es este Y ya Secamos a 60 Y quedó el semi listo De pronto ahí podemos Asociar como hacer El tema del francés Ay, no Sobre esa misma uñita Para que ensayamos A ver cómo nos va Si nos da tiempito, ¿cierto? Sí, sí, hágale que sí Hagámosle entonces Para que veamos Como es que Porque es que yo me pongo A pensar Eso tan derechito Como tan bonito ¿Cómo se hace? Sino que es que hay Son muchos tipos de francés Está el sonrisa Está Yo incluso creo Que los tengo por acá Pero digamos El que es derechito todo Ese sí El normalito Que ha sido el básico El del tradicional Que ha sido Ha existido hace muchos años El derecho Y ahora está el sonrisa ¿Este cómo lo hace? ¿El sonrisa? ¿Cómo que sonrisa? Es este Ah, sí Aquí yo quiero que Ahí lo ven Ahí lo cogen los televidentes Vean Ajá Ahí lo ven Vean Este saco sonrisa También es sonrisa Todos Todos los que están Esta sonrisa doble Porque tiene aquí brillantico Y aquí negrito Sí Por decirlo así ¿Y este moñito Cómo se hace? ¿Eso se hace? ¿O cosas ya vienen hecho? No, ese moñito Viene ya hecho Ya es cuestión De que no lo sepa pegar Para que dure harto Porque si no No le echa buena peguita Y una buena pega Él se cae a los dos Tres días Pero si queda bien pegadito Lo que dura El seminormal Entonces vamos con el francés Y a ver Cómo nos termina Antes de ir Con esta clienta Que dice Vamos a hacer ¿Vamos a hacer el sonrisa O el derecho? Hagámoslo ¿Cuál es el más fácil? El derecho El derecho ¿Cómo es? Con este Hagámosle con este Es que es a mano Porque yo vi en internet Que era como con una cosita Que pintaban Y ponían la unita Ah, sí Perdón, hagámoslo así Sí, está ese Que también se utiliza Pero eso es mentira ¿Sí? Eso se riega Pues eso tiene mucha fama Pero yo siempre me defiendo Con eso Pues aunque hay unas Que lo hacen con eso ¿Cierto? Se defienden Pero muy complicadito Eso no es tan fácil Como lo dicen Bueno, hágale pues Como lo pintan Como lo pintan Entonces vamos a A cargar todo el El pincel Un pincelito, sí ¿Lo hago yo? Yo lo hago Yo lo quiero hacer Yo soy derecho Yo soy derecho Espera, verás Ay, vea ¿Qué pasa acá? O lo hago más o menos delgado Y ya usted lo hace Eso, sí Para mí Ahí se me ensució eso Qué pena No, tranquilo Bueno, entonces Acá se hizo la bolita No, yo creo Usted está muy teso Para esto Hagámosle con este Que es el más gruesito Y la verdad Es que yo estoy enseñada Con él Y yo sé que usted Es capaz Porque fue capaz De hacer la flor Todo, ¿no? Sí Bueno Sí, eso es bueno Que le tengan fiado Desde la esquina Desde la esquina Yo lo voy a hacer delgado Para que usted lo pueda hacer Ya Más gruesito Más gruesito, sí Este es el derecho Ah, pero es que no es tan complicado Tampoco Bueno, hay poco problema Eso es todo Usted me contaba Que le ha servido también mucho Como para relajarse Para desestresarse Alejandro, vea Yo digo que En esto Acá en esto Uno deja todo Sí Se deja las preocupaciones Las tristezas Todo Y más si uno le tiene amor A lo que hace No Para mí esto Mi mejor pasatiempo Y el mejor trabajo En el que pude emprender Porque Sí Sí Es desde casa Tranquila Desde casa O sea, si no que es que yo Cuando inicié en esto Yo decía Yo terminé la secundaria Y yo decía ¿Qué me pongo a hacer? Ahora sí ¿Qué me pongo a hacer? Sigo yo Y sabe más que todo Alejandro ¿Por qué lo decía? Porque Yo decía Bueno Un trabajo De 12 horas Descuido mi casa Descuido mi hijo ¿Cierto? En cambio en esto Yo dije Emprendo en la casa Algo que me guste Vamos bien Yo si no que lo engrece Por este ladito Yo creo que Hay que coger Mucho exceso Si quiere Házale una medio radita Acá en esta Para que le limpie un poquitito Eso por fuera ¿Cómo que por fuera? Acá Acá le limpie un tristito Y ya acá con el mismo producto Queda Entonces le hace Para acá Si a usted Le queda mejor Voltear la mano No pero ahí no le da Si ahí le da así Ahí quedó bien entonces Si Le ajusta un tristito acá En este lado Ya Listo Ahí quedamos bien entonces ¿Cómo lo ven? Si Bueno No María Yo creo que se nos acabó el tiempo Aprendimos alguitos Le hicimos la florecita El francesito ¿Quedó bien? ¿Cómo lo ven? Si porque esto Si ya está derecho ¿Quién está aprobado? Dice que si Bueno televidentes No es de mucho tiempo Entonces Es de mucho tiempo Tenemos media horita Pero aquí hicimos Una oñita bien 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 completada Y le vamos a entrar a la lámpara María Redes sociales O Whatsapp Para que la gente ve Quiero hacerme las uñas Con María Porque me antojé La verdad No sé si ha sido relajo mío Pero no he sacado La página de Instagram Pero en el Facebook Me encuentras como Pulgarín María Pulgarín María Subo mucha publicidad ahí Y en Whatsapp Pues ¿Cómo es? Digámoslo ahí en pantalla Para que la gente sepa 314 687 687 8613 8613 Ya saben televidentes María Muchas gracias por abrirnos Las puertas de su casa Y enseñarnos Este oficio también No muchas gracias a ustedes Bueno televidentes Ya saben entonces Conequense conectados Con la programación De Aupa en Televisión También pues agradecer A nuestra supermodelo Estefani Zapata Y nada pues Continúen conectados Con la programación Recuerden seguirnos En redes sociales Como Roda Puan Andes Para que no se pierda este Y todos los programas Que tenemos para ustedes Así que nos vemos En una próxima oportunidad Que estén muy bien Chao Chau 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 Chau